¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Tastel Bellotoso dejó marcada su historia Más de treinta y dos carreras donde salió victoriosa Poco a poco fue creciendo hasta que se hizo famosa Desean todos sus contrarios muy seguros al retar Esa llegó a la sana, ahora le voy a ganar En ciento cincuenta metros la vamos a derrotar Nos ha brincado adelante ¡Suscríbete al canal!